Tu tío me ha dicho que tú estás en la U porque te has visto entrenando. ¿Yo entrenando? ¿Cómo voy a llegar a la U, mamá? Por favor. Entonces de ahí teníamos que concentrarte. Yo estaba con toda la ropa, yo había escondido todo para que mi mamá no vea. ¿Por qué? Yo le tenía que dar la sorpresa. Yo no tenía que dar el tío. Yo venía de México. Y entonces yo juego el otro año. Y llegaste todo bien acharlado. Yo era un héroe elegante. De Ramón Quiroga. ¿Quiroga? Pero Ramón Quiroga era el técnico. ¿Pero por qué te agarras así? Y después comenzó a decirle a la dirigencia que yo me había echado en ese partido y que él había visto que me habían dado la plata en mi vestuario. Yo estaba marcando a Ronaldo. Yo estaba marcando a Ronaldo. Mi pata. Déjate de hacer un guardia, te cambiamos la camiseta. Ya, 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 ya. La fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe, la fe en ver en el de arriba. La fe, la fe, siempre uniré su vida. Y hoy encontré la fe. La fe es lo más lindo de la vida. Hola, mi gente maravillosa de la fe de Kuto. Quiero decirles, pues, que estoy muy contento, pero antes quiero agradecerle a Papá Lindo, gracias a Dios mío. Se cumplió uno de mis sueños. Este invitado, mi gente de la fe de Kuto, fue de... Una persona que es muy importante en mi vida. Y me dijo, hermano, déjame de fondo, por favor. Déjame, espérame, yo soy de fondo. Pero realmente hemos tenido mucha paciencia y mucha fe. Porque este invitado, pues, es difícil eso. Hasta Claudio Pizarro le ha mencionado una anécdota ahí, cuando le hemos entrevistado. Así que también quiero agradecerle al diario Trome, al diario Papá. Y agradecerle a ustedes, mi público maravilloso. Ya saben que nos pueden seguir en las redes oficiales del Trome, en el Facebook, en el YouTube. Y ahora también tenemos TikTok. Nuestro invitado es, nada más y nada menos, el diablo, Eddie Caraza. Mi hermano mi. Mi hermano mi. Gracias, gracias, mi hermano, por esta invitación. Pucha, ya lo... Me he hecho esperar porque tú sabes que yo soy de muy pocas palabras. Cuando quieres, es pocas palabras, ¿no? Yo soy de acción. Pero cuando tomas tu agüita, ¿cómo vas hasta por los codos? No, sí, mi hermano, se ligera, se ligera. ¿Me entiendes? Toda la contracción se deschipa, mi hermano. Mi hermano, qué gusto, qué gusto me da poder conversar contigo. Vernos después de tanto, tanto tiempo, poder sentarnos y poder conversar de tantas anécdotas que tenemos, hermano, de muchas cosas que hemos pasado. Tú sabes, el aprecio, la estimación que te tengo a ti y a todos los tuyos, mi hermano. Gracias, Eddie, gracias, hermanito de mi alma. Tú sabes también que te amo mucho. Eres como un hermano para mí. Y así te veo a ti. Y es como cuando ver a Roberto, a La Poca, al Puma, a toda esa generación que tuvimos, que pasamos momentos que, como tú lo has dicho, cuando llegaste, ay, hermano, tantas cosas que hemos hecho, ¿no? Tantas cosas que, menos mal que eran otras épocas, hermano. Porque si no estaríamos... No, vosotras estuviéramos presos, hermano. Ahorita estaríamos... No, mi hermano, nosotros, la verdad, nosotros tenemos más historia que con Dorito. A la fe de culto tenemos una juramentación que es muy importante. Ya tú has visto el programa, tú sabes cómo es. Así que te voy a pedir, por favor, que levantes tu mano derecha, el amigo Eddie. Eddie Caraza, ¿jurás decir la verdad nada más que la verdad? Sí, juro. Si así lo hicieres, serás recompensado con una rica carapúa con sopa seca de restaurante culto 16, que hasta ahorita no ha venido. Son seis años. Así que, ¿qué dices? Acepto. Ok. Vamos, mi hermano, vamos con fe. ¿De qué barrio eres? Soy del distrito del Agustino de Santoyo, de Cabana. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, Dios mío! Lo justo es lo justo, por allá. Nunca me llevaste a tu barrio. ¿Por qué? Porque tenía más miedo tú. ¿Te has hecho a corrar? Salía, sale de Corongo y tiene miedo. Este señor es loco. Este señor es loco, yo estoy loco. Y el barrio, ¿cómo es? ¿Y cómo tus inicios ahí en el barrio? Mira, en mi barrio, yo soy de Cabana, es una cuadra, son tres cuadras, en los cuales, en una cuadra había mucha gente pelotera, mis tíos, por parte de mi mamá, la familia Elía Donaire, ellos eran peloteros. Entonces, había la familia Huestro también, que eran seis, y también ahí había gente pelotera. De ahí la familia Barraza, la familia González. Y entonces sacábamos un equipo de ahí, y comenzaban a jugar, comenzaban a jugar, y entonces yo comenzaba a ver, a ver, a ver, a ver. Y yo decía, algún día voy a jugar los campeonatos de fútbol, de fútbol. Y cuando voy al colegio, yo era arquero. Yo quería hacer fútbol y te estaba empezando como arquero. ¿Como arquero? Yo arquero era, mano. Entonces, en el colegio yo era de tu tamaño, y todos eran chiquititos también. Y entonces yo era, y para variar, en ese tiempo pusieron una camiseta celeste, amarilla. ¡Pum! ¡Te imaginas! Parecías un canario. O sea, que parecías un ator de compostazo. Y así empecé, empecé de arquero, empecé de arquero, empecé de arquero, pero mirando a toda la gente de mi barrio, a la gente mayor. ¿Pero cómo era tu, y tu infancia así, qué se te viene a la mente de tu infancia así del barrio? Mira, tuve una infancia maravillosa en mi barrio unido, como todo barrio humilde, ¿me entiendes? Pues, esto, mi familia era numerosa, era, tenía mucha amistad con la gente del barrio, entonces nosotros comenzamos, cuando hacían deporte, nosotros los chicos siempre estábamos mirando, siempre miramos, siempre miramos, y había buena camada, buenos muchachos, estaba la familia Güey, la familia González, la familia Elías, la familia Caraza. ¿Todo jugaban? Todos jugaban, todos jugaban, mano. Yo no te digo, y como te vuelvo a repetir, son tres cuadras, y de las cuadras una nomás era donde había bastante gente pelotera. Y de ahí yo iba a jugar a Grau, porque Grau está nomás el límite con, con Santoyo. Con Santoyo. Y entonces yo bajaba, sí, y yo bajaba con mi, con mi gente de promoción. O sea, mi hermano, no sabes qué es, había un pata que, yo tengo dos amigos, uno es Coricho, y el otro se muestra Andrés. Ellos están en Chile ahorita porque son tan feos que el museo lo está reclamando. Entonces yo te he puesto atención, yo te he puesto, o sea, son horribles que se fueron porque. Yo les he dicho de que cuando converso con ellos por teléfono, con Coricho y con Andrés, de que el museo lo tiene que repatriar. Para que tú lo digas eso, o sea, que está bien. Yo estoy enchancadito, pero ellos me ganaron, mano. Claro. Para que pa, 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 Inca de, para que pa, como pa, Inca de, la Lira 1, para que pa, como pa, que pa, y los cadores de Inca de, para que pa, en Champions League, para que pa, la NBA y tu casino, para que pa, ¿Y qué anécdotas se te vienen así a la mente del barrio de esos momentos cuando tú estabas ahí, que se te viene ahorita a la mente y dices, esto nunca pude olvidarme de esta anécdota? En una oportunidad, a mí me vienen para llevarme a jugar un campeonato, mi tío Fernando que trabaja en Centro Mini, me dice, viene a buscar a mi papá y le dice, ¿sabes qué? Mira, estoy buscando jugadores que no sé qué, que no sé cuánto, para llevarme yo para La Oroya. Pero, mi tío venía después de como 7 años, 8 años, entonces mi tío venía con una plata prudente como para poder llevar a los jugadores, para que vaya a contratarlo. Vino con tanta prudencia que se tomó toda su... Se tiró todo el bien, se tiró toda la plata. Entonces, ahora estaban buscando jugadores, y mi papá le dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un hijo, llévatelo a Eddie. Y me quiero todo deudoso, pe. No, compadre, yo te estoy diciendo, llévatelo a Eddie. El hombre deudoso, ¿qué? ¿Me lo llevo? Me lo llevo. Entonces voy a pedir más plata para decirle que está faltando. pidió más plata le mandaron más plata para decirle que estaba llevando a los jugadores y que costaba mucho se lo volvieron a gastar ¿cómo se lo volvieron a gastar? ahora no tenía ni para el pasaje él tenía que regresar allá a Oroya y no tenía ni para el pasaje se tomaron toda la plata bueno, ya está ya está entonces yo digo Yape me dice para que vaya con tu tío a jugar a tu equipo pero no me llama Un Sol Un Sol ya papá yo voy y por ahí no tienes otro jugador me dijo mi tío un delantero ya yo traje a Ricardo salve mi amigo lo llevé un zurdo que jugaba del 1 al 10, 8 te lo juro lo llevé y ya está jugando y llevo un pata mío porque me faltaba un delantero era de tu tamaño hasta que tú lo veías así tú lo veías hermano y era espectacular un Franco Navarro era un Franco Navarro te lo juro llega y da gente allá con una expectativa mira lo que han traído era un clásico a los 5 minutos le rompieron el tabique y le tuvo que regresar quien le rompió uno así y él era así en la primera jugada en la primera jugada era un petadique y después él se tuvo que venir y lo vieron con lente estaba andando con lente el invierno y su mamá le dice oye ¿qué pasó? no mamá nada y le quedaste con lente cuando se salga tenía el ojo más negro que yo ¿quién te fue el diablo? el Todespor se peleaba el Todespor se peleaba por el diablo y el Líbero se peleaba por el nene ¿ah? el nene y el diablo ¿te acuerdas? ¿no te acuerdas? ¿no te acuerdas? ¿no te acuerdas? ¿qué nene? no sé qué te acuerdas nene tú eres el diablo así no me decían hecho con ese detalle la gente lo vacila el nene ¿qué nene tenés el diablo? claro pe Saavedra Zambi me dice Saavedra me dice el nene César Charú me dice el nene ya otra gente me dice el diablo ajá tienes claro mira bien a mí me decían en una época el hijo también uno me dice guau guapo también claro claro pe así como te decís pero más te quedaste como la del diablo ya me quedo como el diablo ¿por qué el diablo? no porque ya tenemos al nene cubía entonces tiene que ver el diablo acá la gente decía diablo por otra cosa mi gente linda de la fe de cuto para todos mis pichangueros que se pierden los fines de semana con el full vaso ¿te deben de las chelas? ¿se hacen los locos porque no tienen sencillo? nah puro florosón ahora te pueden yapear a tu cuenta banco falabela al toque solo ingresan tu número de celular desde su app y listo ¿te vas a quedar con ese dato? no esperen más y abran su cuenta banco falabela hoy ¿en qué momento empiezas a jugar al fútbol hermano? que tú dices mira yo yo comienzo yo ya comencé a agarrar una verdad 14 años 15 años juego comienzo a jugar 12, 8 14 años ya comienzo a jugar la pelota ya jugar con un equipo otro equipo otro equipo otro equipo otro equipo entonces pucha diablo me comenzaron a llevar me llevan a la liga para jugar tercera a la liga me llevan a jugar tercera juego con una gente todo toda mi infancia había gente que jugaban como tú y había gente que jugaban como yo eso que quede para la especulación entonces estamos jugando para el Cosmo Santoyo el Cosmo Santoyo se llamaba ese equipo ¿cómo se va? el Cosmo Santoyo el Cosmo Santoyo jugamos jugamos quedamos segundo no sé qué había sucedido con el otro equipo y entonces nos van a nosotros y campeonamos subimos ese era mi primer año subimos a segunda a segunda división de la liga entonces nos vamos a la liga viene otro equipo y me jala el incógnito Santoyo el incógnito Santoyo el incógnito Santoyo pero es que cuando pasabas a otro equipo ahí recibas tu candela o qué tan como tú me daba agua pero tú ya en esa época tú ya soñabas porque cuando estás jugando en esos campeonatos liga por tu mente pasaba tu sueño era llegar a la profesional jugar a la profesional yo tenía mi sueño que yo iba a llegar a la profesional y yo sabía porque yo me dedicaba ¿me entiendes? yo me dedicaba yo era 101% metido al deporte yo no salía no me gustaba reunirme mucho en reuniones sociales como para cumpleaños fiesta para tomar ¿me entiendes? la tenías clara yo sabía que yo iba a llegar tarde o temblando ¿por qué? porque así como tú tienes la fe yo tengo la fe mientras haya fe hay esperanza entonces yo la tenía bien clara y yo decía yo ya cuando me iba yo ya era el sustento de mi familia y yo ya ponía en la casa yo ya ponía en la casa ¿te acuerdas que te estoy contando de Oroya que me estaba yendo? llegué allá ¿no me contiste? claro yo comenzaba yo no lo mejor de pagar yo no curaba y entonces ya comenzaba a dar a mi mamá entonces el que ya la mamá ¿cómo te ve en la vida? la fe lo más lindo de la vida mi gente descubre las auténticas chocolateras HOMA creadas con la esencia del juego peruano full tecnología y recontra resia visita HOMA.com.p y usa el código PUTO20 para un precio sorprendente también disponible en distribuidores autorizados a nivel nacional chapa tu chocolatera HOMA y prepárate para dar todo en cada jugada que la feta acompañe en la cancha luego luego te vas a a Deportivo Municipal ¿en qué momento te vas? Zúñiga perdón a Zúñiga 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 lo que sucede ya el año que bajo con el equipo del incógnito ellos querían para el año siguiente porque querían subir me dije ¿sabes qué? mira se me ha presentado una oportunidad de poder ir a Zúñiga un día estoy cruzando por la avenida Grau y Cabana que es mi barrio y cruza un profesor llamado Jerónimo era profesor de Zúñiga y entonces me dice hola Edi ¿qué tal? ¿cómo estás? hola profe ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿estás jugando? sí ¿qué te parece si te quieres ir a probar a Zúñiga? bueno le digo profe si usted lo dice me da una tarjeta y me una famosa tarjeta y me dice ¿te acuerdas de Di Plácido? Di Plácido fue el técnico que vino al al Bolones Están en el primer año creo que vino y él estaba de técnico en las inferiores y menores de de Zúñiga y de ahí se puso creo que en el primer equipo y entonces me mandó con una tarjeta a Okinawense por la Volvo por la Volvo entonces me dice yo llego con mi bolsita para comprar mi bolsita negra la clásica entonces me ven y en Zúñiga estaba toda mi gente estaba rolando Tosalda estaba Estorreno Lanchipa estaba Landero Marengo estaba Camioneta Olivares claro es que ese tiempo tenías el tema de los camiones ¿no? estaba Jimmy Valdés estaba Burney un montón de gente que llegó a la profesional estaba Pichicho Valdivieso toda esa gente estaba en el primer equipo y entonces a mí me prueban ¿de qué juega? de volante de seis yo tenía me ha explicado esa pelota yo tenía esa pelota activa esa chopa antigua un loco ¿te acuerdas? esa chopa antigua que parecía esa chopa ploma de colegio ¿te acuerdas? es así entonces me prueban ¿dónde estás jugando? en la Liga de la Autismo mañana traes tu carta mañana traes tu carta no lo que pasa es que yo estoy jugando en la Liga de la Autismo termina la Liga y te viene pero ven a entrenar acá con nosotros y así llega diciembre y el equipo quería que yo juegue el año que viene para el incógnito la Liga y le digo ¿sabes qué? yo ya no puedo seguir porque me ha salido una oportunidad de jugar en el sur hasta acá nomás y me retiro me dieron mi carta y me voy me dieron mi carta sin ningún problema ¿tienen tu carta? sin ningún problema me tuvieron como tú con agua ¿qué me van a pedir? pero también pasaste también ¿qué dices? para mí la pasó por Alianza Lima ¿no? tenía esa información acá para charlar a Chavir su charla sí, sí es buen sapo ay claro cuando te pregunto a todo para hacer una radiografía en ese equipo de Alianza estaba ahí Perito García David Chávez David Chévez David Chévez perdón Loberita Ramírez mi causa Agapito Borja estaba ahí todo ello no fuma nada no, no, no se le apaga se le apaga estaba Pepín Machaca estaba el sobrino de Reynoso y muchos muertos salían de ahí una banda ese año yo a mí me invita a Rafa Castillo Rafa Castillo ya me había visto jugando para el Zofia ya me tenía ya en la mira entonces ya me invita ya me venía invitando varios tiempos varios años atrás pero no se daba la oportunidad y entonces me decían yo voy pero yo era guardante central y total que su papá que en paz descanse esto de repente yo no le gustaba cómo jugaba y total de que me estaba poniendo de back central porque el back central el marcador y el 6 hacen la misma función es de marca y en una de esas yo voy aquí y veo que el Cholo hacía así y dije yo ya lo tenía guardado nomás ya estaba mapeado iba a ser entrenaba entrenaba yo estaba entrenando hasta que empiece el Zúñiga entrenaba nada más pues yo ya la tenía clara yo comencé a entrenar íbamos a entrenar a un sitio no íbamos a hacer ese partido todo todo pero yo como ya había visto eso el Cholo Castillo no daba fe en mí bueno entonces pero Rafa sí Rafa sí creí en mí y entonces me voy me voy así así como llegué así me fui sin decir nada sin decir nada sin decir gracias sin decir nada me voy regreso a Zúñiga regreso a tu casa regreso a mi casa ahí puta que era yo me entiendes pero tú juegas cuenta esa historia porque como llegas tú a la U yo estaba ahí tú llegas de una forma que de arriba como diciendo estaba para ti llegar a la U de esa forma mira yo te voy a decir mi hermano yo te voy a decir ahí que se nos lo cuento a veces sí esto como te digo esto estaba escrito porque yo vivía en Zapayal el de piedra al fondo había gente que vivía en San Juan creo en San Juan de Miraflores no llegaban a la casa de ellos y yo no sé cómo llegaron hasta mi casa para decirme que habían cambiado el horario dejar de decir el partido era en el estadio de Barranco a las 3 de la tarde un sábado si mal no recuerdo total de que cambiaron el partido a las 9 de la mañana si mal no recuerdo 9 de la mañana creo que fue 9 o 11 de la mañana en el en el en el Olo en el Olo no teníamos ropa ni el utilero no llegaron a la casa el utilero porque no sabían la 1 prestó su uniforme de entrenamiento y si mal quiero equivocarme de repente Chiquito me parase creo que no había ni gente y Chiquito tuvo que jugar porque no había ni gente eran los 11 estaba José Bagen mi hermano un lateral por derecha que era mi pareja justo hace un foul lo expulsa nos quedamos 10 estaban jugando con la Ute y ustedes estaban ahí porque iban a jugar el clásico claro yo estaba en el cuarto en el cuarto pero y algunos estaban algunos que siempre como el León Rodríguez que iban ahí se ponían a ver en los partidos estaban todos yo lo había visto y entonces yo estaba corriendo estábamos perdiendo 2-0 pero yo corría como si estaba 0-0 igualito a ti tan 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 metíamos 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 pero en una de esas el Pumas preguntó ¿cuántos años tienes? y yo digo hola José como si fuera de mi barrio 21 allá sacó el corte termina el partido perdimos 2-0 pero lo que no me encaja acá y un día estuve preguntando pero me lo contaron y no me acuerdo el mucho cruzado había sido mi técnico el año anterior en la vida en la vida del Agustino que te estoy contando claro pero él que hacía ahí mirando el partido y cómo Alfredo González le dio la tarjeta a él para que él vaya y me lo dé a mí eso es lo que no entiendo alguien me lo contó pero no me acuerdo ¿cómo estaba él? en el peor de los casos ellos estaban en el palco de la tribuna 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 y él cómo pudo haber llegado en toda esa reunión es lo que no entiendo este es el destino y llega la semana siguiente y me toca jugar en la videna contra el profesor Lima terminamos ganamos estamos al vestuario o Eddie te llama el profesor Chocuzado hola Eddie ¿qué tal? ¿cómo están ustedes? tengo que darte una noticia que me ha sonado Alfredo González ganado esta tarjeta para ti me dijo toma dice que lo llame pero eso sí no te olvides el día que llegue no te olvides de mí me dijo así me dijo de mencionarlo sí y se fue un día yo estaba viviendo allá yo estaba viviendo en Zapallac y le digo a una persona oh ¿sabes qué? Danahum me da una tarjeta y quiero que lo llame ¿qué lo vas a llamar tú? me dijo que te va a dar una tarjeta a ti ¿no te creía? no me creía y yo me molesté yo me puse así era un negro así en tu tamaño y ahí abajo en la casa había una cancha y él jugaba porque yo lo escogía porque nadie lo quería escoger jugaba como tú ¿y lo llamaste a Alfredo? lo llamé a Alfredo lo llamé a Miguel Miguel Silva Miguel Silva Miguelito Miguelito cuando yo iba a hacerle el contrato yo estaba haciendo el contrato me dice mira que te hemos visto que no sé qué que no sé cuánto en su licorería ¿te acuerdas? en la avenida en la avenida en la avenida en la calle así como nosotros lo hacen sí sí ya ya sigue jajajaja te voy a contar entrenamos entrenamos yo ya salía en la televisión porque estaba entrenando y mi mamá va a la casa mi mamá va a la casa Eddy sí mamá tu tío me ha dicho que tú estás en la U porque te has visto entrenando yo entrenando yo cómo voy a llegar a la U mamá por favor le decía yo no he entrenado en la U mi tío debe estar loco mamá mi tío era la U mi mamá entonces mi hermano entonces yo decía no mamá que estás seguro entonces de ahí tenemos que concentrarte yo estaba con toda la ropa yo había escondido todo para que mi mamá no vea ¿por qué? no pues yo le tenía que dar la sorpresa yo pues no tenía que dar a tu tío y hermano luego te vas a México a los Tigres de México a México y me regalaste esa camiseta hermano no sé me interciaron con esa camiseta la perdiste la perdí hermano sí yo me acuerdo que tú me la me la osequiaste yo no tengo una camiseta una camiseta de nada a mí el día que a mí me mandan hay veces me van diciendo vende tu camiseta yo quiero comprar la que yo he regalado una no tengo y me fui para allá mano una experiencia maravillosa me fui un diciembre del 97 pasé la navidad allá dejé mi familia allá no se vive la navidad como se vive acá allá afuera no allá con bizcocho estaba en el hotel y el campeonato empezaba el 3 de enero sí el 3 de enero mano 3 de 2 de enero empezaba entonces comenzamos a tirar de todo ya que yo llegué allá me presentaron lo vi a a Ciboli a Citelli lo vi a lo vi a enfrentado acá porque por la asignatoria porque él tapaba en Uruguay en la selección estaba Ailton que en ese momento todavía que en ese momento todavía nadie lo conocía a Ailton pero lo marcaste bastante a él para que te hagan para que le haya contado esa historia a Claudio Pizar vamos a llegar a ella, donde tienes un personaje, estaba ahí y había gente, o había uruguayos, había uruguayos, había otros uruguayos, Valirco, pero Valirco un uruguayo era, un uruguayo, había otro muchacho que jugaba muy bien, no me acuerdo, no me acuerdo, y total que habían tres uruguayos, había tres uruguayos, un peruano y un brasileño, pero comenzamos a congeniar, a él, una buena pata, una excelente persona, tomaba como tú comprenderías. ¿Como yo comprendería? No, 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 vamos de la mano, vamos de la mano, vamos de la mano, pero él era el profesor, ¿Era profesor? Él era el profesorcito, mano. ¿Maestro? No, él era el hombre de orquesta. Él te hacía así, salud, 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 salud. Él piloteaba todas las... Como un tipo brasileño, pero las ciudades son como nosotros. Yo caminaba con él, yo caminaba con él, los dos. ¿Los dos? ¿No vas a decir no? No, yo caminaba para arriba y para abajo, era mi adú, mi adú. Entonces jugaba, él jugaba. Me había llevado también, estaba jugando yo de delantero. Él era delantero. Yo me retrocedía un poco porque... Mi vocación no es delantero, sino yo vengo de atrás hacia adelante. Claro. Y entonces... Él jugaba con él, ganeábamos con él y todo. Y un día me dice, oye... ¿Vamos para darte la camiseta de Brasil? No, le dije, no quiero. ¡Vamos para darte la camiseta de Brasil! ¿Vamos para darte la camiseta de Brasil? ¿Vamos para dártela? No, le dije, no quiero. ¿La puede llevar en entrenamiento? ¿Vamos para darte la camiseta de Brasil? ¡Vamos para darte la camiseta de Brasil! ¡Vamos para darte la camiseta de Brasil! Y cuando yo nos contó esa... Que fue alucinante cuando Claudio contó una... El hombre dice, ¿qué pasó? Llegaste tarde al entrenamiento y te... Porque él tenía esa costumbre de decirme, cuéntase, ¿qué pasó? Ya, te voy a contar esa. Lo que había sucedido... Lo que había sucedido es que yo había... Había ido al entrenamiento y vi un tráfico. Un tráfico bárbaro también allá en la Ciudad de México. También un tráfico cargado, ¿ah? Ah, también, ¿no? Entonces, llego un poco tarde. Y entonces me cambio con todo el mundo, ¡pum! Y salgo corriendo, ¡pum! Salgo corriendo, ¡pum! Me he visto todo, me he puesto mi licra, todo. Mi media, mi zapato y salgo. Y yo sentía frío por los... Yo sentía frío, te lo juro. Pero yo no me... Y por acá es que está haciendo frío, ¿no? ¡Pum! Me bajó el polo, güey. Y todo el mundo voltea así, me mira así. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué me miran así? Y ellos se hiervan así. Yo tenía apretado, ¡pum! Te voy a enseñar, ¡pum! Y hermano, allá jugaste la despedida de Emilio... Utragueño. Cuéntanos, ¿cómo fue? Sí, sí. Nosotros estábamos en Monterrey, en la Ciudad de Monterrey. Y ellos, Celaya, es... Como México es grandísimo, a veces puedes creer que los viajes de un sitio a otro sitio son como una hora, ¿no? Como dos horas. En México es grande, ¿no? Como dos horas, ¿no? Como dos horas, ¿no? A veces es dos horas, dos horas y media de un sitio al otro. Bueno, fuimos allá. Íbamos a ir a Juanpa a la despedida de Emilio Utragueño. ¿El Emilio Utragueño no es el Brasil? El... El español. Sí, es el español que... ¡Ah, vamos a ir! Dije yo, ¡ah, bueno! Fuimos, hermano. No, otra cosa. Una cosa impresionante por allá. Bueno, hicimos el partido. La verdad no me acuerdo el resultado. Pero después la camaradería que nos dieron. Del 1 al 10, 20. Acá, en el año 97, viste tú estabas tomando pisco y yo estaba tomando etiqueta azul. Luego vuelves a la U. De ahí vuelvo a la U. Vuelves a la U. Vuelvo a la U. Año 98. Ah, vuelvo a la U. Y ahí es donde campeonamos al campeón nacional. Sí. Porque se le gana a Cristal. Así es. Se le gana a Cristal, ¿no? ¿Qué te acuerdas de ahí? ¿Qué te acuerdas de esa época cuando regresas a la U? Ahí lo encuentro a tu papá, pe. ¿A quién? A Draculín, pe. Ahí me encuentro a Draculín, pe. Draculín es el señor que campeonamos ahí, pe. No, con Piazza. Con Piazza. Con Piazza. Disculpe, mi profe. Cuando estuve... Ya, después te voy a contar. Cuando estuve en Argentina, lo encontré allá, me enfrenté con su equipo. No. No sabía eso. Y después quería que yo vaya a su equipo, pe. Que vaya a su equipo. ¿Cómo fue ese encuentro ya con el Pro de Piazza? Esto... Cuando estábamos acá... Primero te voy a contar acá. Cuando estábamos acá... Cuando estábamos acá... Esto... Yo venía de México, ¿eh? Y entonces... Yo juego el otro lado. Y llegaste todo bien acharlado. Yo era un héroe elegante, pe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Resto! ¡Viene el llano! ¡Resto! La casa... La casa... ¿Cuándo la compraste? Antes de irte a México. Yo la compro en la casa... Con... Con la U. Me da mi prima. Y doy... La inicial. La inicial. La inicial nomás. ¿Por qué? Porque yo quería vivir en el Agustino. En mi sitio. Y el que padecante tu viejo. Alfredo. Me dice... No, no, no. Que vas a ir a vivir allá. De nuevo vas a ir atrás. En otros sitios. Entonces yo decía... ¿Cómo que en otros sitios? Yo quiero comprar acá en el Agustino. Pues yo quiero vivir con mi gente. No, 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 no. Si no, no te doy tu prima. No, no, no me doyás. Y justo... Juliano Pordías estaba a mi costado. Y me veía molesto. ¿Qué te pasa, diablo? Me decía. Que el afro no me quiere dar ni plata. Quiero comprar mi casa en el Agustino. Ya, pede. Donde vivo yo... Hay casas ahí que están vendiendo. ¿Dónde vives tú? Por la bolichera. Por la bolichera. Por el puente de Tocongo. Según esta zona, diablo. En ese tiempo... En ese tiempo vivía Juliano, 300 personas y yo. Nada más. Mano. Ahora, ahora... Están haciendo nuevos edificios. De 10 pisos, de 9 pisos. Y bueno. Y entonces... Y bueno, busco por ahí y le digo... Ya encontré. Ya, ahora sí te hagas tu plata. Toma. Fuimos. Ahora... Yo tenía que jugar por la selección y yo debía 30 lucas en la casa. Estaba hipotecada por 30 lucas y... Sí. Y lo que había andado de adelante... ¡Ay! Dije yo. ¿En qué me metí? ¡Uy! Yo estaba perdido. ¡Cómo sudaba! Vamos a ir con la selección. Y ahí. Vamos a ir con la selección. Vamos a Venezuela. A jugar a Venezuela y yo iba a salir de titular. Juan Carlos me pregunta. ¿Qué diablos? Eddy, Eddy, Eddy. Eddy, ¿cómo estás? La verdad Juan Carlos le digo. Ahorita no estoy atípicamente bien porque estoy pensando que tengo que pagar mi casa. La casa. Y no tengo plata. Eso es bastante... Entonces ya. Entonces... Me dice... El... El difunto... Valerio. Oye, Eddy. No te preocupes. Yo te voy a prestar. Porque ganamos el partido. Y era... Era su premio. Era fuerte. Era fuerte. Yo te voy a dar y tu premio me lo hace a mí. Yate. 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 De ahí. Con ese dólar. Claro. Te solucionaban el tema. Ya. Entonces ya le digo. Venimos acá. Y entonces tú sabes que yo estaba en ese tiempo en la selección. Estaba en la Copa América. Estaba en esto. Entonces estaba entrando moneda. Estaba entrando moneda. Y... Me voy a... A México. Y me dan en una. Y... Uy. Ay. 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 La casa estaba dispotecada por 20 años, lo pagué en uno. Y yo también decía, me pago. Uy, dije yo. Pero es un gato. Yo cuando fui, me invitó a tomar unos reflejitos y a su casa. Y yo digo, ya no, qué bonito. Estaba linda. En una buena zona. No había muchas casas. No había muchas casas. Estaba virgen. Tú te has mudado ahí cuando... Cuando estaba, pero ahí no te encontraba nadie. Me escogiste bien, preciso. Cuando estábamos metiéndonos una gaseosa con este señor. Y en la casa le damos la comida. Yo tenía el ropero que era un poquito más alto que él. Y yo lo ponía ahí para que nadie agarre su comida. Luego te vas a Deportivo Municipal. Estás jugando de Muni. Qué pena, no es Muni, no sé. Pero Muni, ¿sabés qué, mano? Me están acostumbrados. Me están acostumbrados. Ellos no sufren. Ellos descansan. De verdad, de verdad, de verdad, te lo juro. Muni descansa. Para de sufrir. Para de sufrir. Para de sufrir. Esa, esa. Para de sufrir. Ahora ya. Ahora reposan. Campeón. Campeón. Y vuelven adelante. Tan sufre. Y de nuevo un descanso. Es raro, ¿no? Es raro. Yo estuve en Municipal. Estuve en Municipal en ese tiempo. ¿Quién era el técnico? Era Ramón Quiroga. Ramón Quiroga. ¿Quiroga? Ramón Quiroga era el técnico. ¿Pero por qué te agarras así? El día no sé qué pasó. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil pasar por la vaina de una aguja que mencionar ese señor? ¿Qué pasó? Ese señor. Ese señor. Ese señor. Ese señor. Ese señor. Me hizo mucho daño. A lo personal. Me hizo mucho daño. Hizo cosas que no tenía que haber hecho. Y la gente que lo conoce. Sabe cómo es. Y lamentablemente. Me tocó también a mí conocerlo de la peor manera. Pero bueno. Vamos a seguir pasando la vida. El día no me ha hecho daño. El día no. Si, mano. Me hizo. Me hizo mucho daño. Parte de. De mi carrera también. Para que se vaya. Valtacho. Parte de él. Hizo cosas que no tenía que haber hecho. Pero hay un 10 en el cielo. No se va a morir hoy día ni mañana. Porque va a tener que pagar todo lo que he hecho. El grano de Argentina. ¿Qué dices en Argentina? Mano que no. Mira. En Argentina. Las carnes. Del 1 al 10. 12. 12. 13. Y con pasas 20. 12. 12. A eso querías escucharlo. Carnia europea. 12. 15. 15. 15. ¿Qué te digo? Sin comentarios. Sin comentarios. Cuéntanos. Lo que sucede es que el técnico, el técnico no me quería en el equipo. ¿Por qué? Porque a mí me lleva, supuestamente, el vicepresidente. Y el técnico estaba con el presidente. Y en ese entonces, mi representante era el que era mi arquero en el Deportivo Soñía. Lalo. ¿Me entiendes? Él era... Lalo Silva era mi... Tu representante. Ella le había sido mi compañero cuando jugamos. Entonces, él me manda. Entonces, yo fui a una prueba cuando estaba en Municipal. Yo estaba en Municipal. ¿Y quién era mi técnico? Era el Cholo Sotil, Colucho Lafuente. ¿Entienden? Ni uno de los dos tomaba nada. Era Astemio. Mi profe era Astemio. Era Astemio. Mi profe era Astemio. Mi profe Sotil era Astemio. Usted sabe mi profe, mi respeto y mi estimación. Usted era Astemio. ¿Una anécdota? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y yo, Ropé, de Argentina, cuéntame una anécdota. De Argentina. Quiero que me cuentes una de allá. Yo voy a Astemio. A Astemio. Ya, ahí. Ya, ¿qué te estoy diciendo? Entonces el técnico no me quería. Y entonces, ahí, Patricio D'Amico es un jugador de Argentina y ya juega en Francia. Y entonces yo estaba con él. Y a mí me dice, ¿sabes qué? Tú no vas a salir en lista porque yo estoy a prueba. ¿Cómo me vas a probar si me estás mandando al hotel? No, no, que tú no vas a ir a la prueba. Al partido que iba a ver. Lo llamó al otro pata que estaba encargado allá, que era el anexo del empresario. Le digo, ¿sabes qué? ¿Dónde estás? Me han mandado al hotel y me dicen que no, yo no voy a ir a jugar. ¿Qué? Lo llamaron a la otra persona que era el vicepresidente. Y me dicen, ya, vamos, te voy a ir a recoger. Me llevan a recoger y me llevan al hotel de concentración donde estaba el equipo. Miguel, en contra de su voluntad del técnico. Pero el otro era el vicepresidente. Entonces, yo llego y tuvieron que arreglar un cuarto. Comenzaron a traer una cama, trajeron una cosa, una cosa, una cosa. Lo pusieron, para yo dormir ahí solo. Y ahí viene un pata, un muchacho que dice, fue amigo mío, Patricio D'Amico. Y me dice, ¿yo voy a dormir contigo? Le dice, sí. Ya, pusieron la cama, todo igual. Y yo conversando, él había jugado en Francia. Hoy está radicando por allá. Es profesor allá en Italia, pero es argentino. Y entonces, bueno, vamos. Y me comienzan a contar que él jugaba, que esto, que lo otro. Y yo, a mí no me había visto más que en práctica. No. Le decían, yo no voy a hacer ****, le decían. ¿Con qué creerás que estás conversando? Ya ves, viene el día siguiente. Era un partido, si mal no recuerdo, era con talleres, ¿de acuerdo? O instituto. Un partido que son clásicos. Allá hay talleres, instituto y de granos. Tres equipos en la misma ciudad. Y los tetas en primera. Ya. Vamos a jugar. Y entonces, yo, suplentante. Nunca me ha asustado la banca a mí. Nunca me ha asustado la banca si yo sabía lo que era. Entonces, a pa pa pa. Esto, caral, sacando con el otro. ¿Para que entre? Calentado. 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 Yo estaba a mil por hora. Ahora entro. Así se queda. Y yo me ha salido ese, decía la gente. Impresionante. Y empate. Teníamos que ir a definición para penales. Ese, no quería que yo juegue. Ese, no me quería en el equipo. Y me hice patea penal. Yo dije, ¿cómo? Patea penal. Yo no pateo. ¿Cómo me ha dicho? Que yo pateo, le dije. Así le dije. Ahí está mi señorcito, te lo juro. Le llamamos a penal. Tú, 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 tú. Tú. Yo no pateo penal. ¿Cómo me ha dicho? Que yo pateo penal. Le dije. ¿Está bien? ¿Está bien? Segura te resaltaste como la cosa. Porque si él no me decía, ¿cómo? Yo le dije. Ya, yo ya había dicho. Yo no pateo penal. Y él me dijo. ¿Cómo? Que yo pateo penal. Porque si él no me dice, ¿cómo? Y él le dice. Ya me hubiera dicho. Yo no pateaba. Claro. Le dije. Patea uno. Patea el otro. Patea el otro. Pero yo ahora de como. Uy. Ya te mato. Ya te mato. Ya te mato. Un poco más. Y toma vuelo desde Lima. Desde Lima. Y me ha tomado vuelo para conseguir ese final, hermano. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Y con la fuerza. Se mete. No, Diablo. Mano, te lo juro. Me la di mi yo. Se me tira. Y la bola. Y la pelota. No. Le rompí la mano. Le rompí la mano. Uy. Dije yo. Te lo juro. Imagínate. Y la bola se metió. Se metió, mano. Dije yo. La bola. conmigo. Estábamos ahí, ¡ay! Uy, la gente, los kinesiólogos, teníamos un kinesiólogo que era Carlitos Albulú, un chiclayano. Y ellos me conversaban y me decían, ¿sabes cómo tanto es maravillado de ti? Ni uno pensaba que tú ibas a jugarte de esa manera, te hablan bien de ti. Pero el técnico. ¿Técnico? Claro, el técnico es así. Claro, había sido, dice, jugador y entonces era un soberbio ese tipo. Ah, era... Nieto se llamaba, no me acuerdo ni me quiero acordar cómo se llama tampoco. Pero sé que decía Nieto. Y entonces, él me estaba poniendo hasta los jugadores en contra, pero... Entonces había un marcador izquierdo que se parecía a Cheta, le pegaba hasta su madre, se cruzaba. ¡Al Cris, al Cris! ¡Al Cris! Mano, siempre te tengo mi corazón y tú sabes, tú sabes, te mando mi salud para ti. Te salí a gusto. Acá si el único que me ha pegado es ese, no me ha pegado ni un rival más que ese. Y entonces era un marcador por izquierda. Uno me decía, yo quería pasar en los partidos de práctica. ¿Sabes qué me decía? Si tú me pasas a mí, pasas a cualquier jugador en el fútbol argentino, a mí nunca me vas a pasar. Me metí unos zapatazos. Yo ya lo andaba mirando. Bien. Si le hago esto, tacto, ya está, ya. Ya estaba trabajado. Le meto una velocidad, me dan la pelota. ¡Papá! Lo llevo en velocidad. Le hago que le voy a meter el zapatazo. Y giro la pelota para traerme guachita mía. Tú tenías esa vaina. Yo tenía... ¿Te acuerdas que a José Soto lo dice que se fue hasta su casa y vino a regresar? Hermano, discúlpame. Disculpa. ¿Te acuerdas? Este señor era que... Y ese paso, mi hermano. Me paré. Oye, le dije. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Así le dije. Te lo juro, hermano. Te lo juro, hermano. Él pasó así. Y le dije, si me chapa, mira hasta dónde se ha ido. Mira. Él se ha ido hasta mi casa. De acá, de acá se ha ido hasta mi casa. Hasta su casa. Le agarraba también y te sacaba del partido. Le sacaba del partido. Y era partido de práctica para ver quién saldría. Él era titular y para ver quién saldría entre los 18 y otra. Le metí una mano y le dije, ¡Oye! ¿Dónde vas? Ahora sí puedo llevarme a cualquier argentino. También tienes un paso por el Sport Boy en el 2002. Con San Paoli. Con San Paoli. ¿Cómo fue eso, diablo? Esto... Yo ya estaba jugando en aviación. Yo estaba jugando en aviación. Y entonces ya terminé el campeonato porque no ascendemos. No ascendemos ahí donde te digo que... Este señor estaba como técnico también, pero... Ramón Quiroz estaba como técnico. ¿En el Boy también? No, no. En aviación. En aviación. Ya. En aviación. Estaba como técnico. No campeonamos. No campeonamos porque... Por su mala decisión de él. Porque... Nosotros teníamos un equipo que habíamos campeonado en la segunda profesional. Donde estaba Caminito Olivares. El que se habla. Estaba Orlando Prado. Estaba... Muchos más que ahorita se me añadió en la cabeza. Y voy a ir recordándome. Estaba... Estaba Lillard y Tamachiro. Y Tamachiro. Claro, también. Estaba el otro... El Cholo ese que... Era... Como cancha que él creo que era de... Que jugaba en el... En ese equipo... De... De Chimbote. Hay un Cholo que jugaba como cancha. Ahorita me voy a acordar. Sabes que hay un equipazo. Un equipazo. Y... Nosotros campeonamos creo que en octubre. Y el partido creo que era en diciembre. Si mal no recuerdo. Porque íbamos a jugar con el Lupau. El Lupau venía volando. Y lo pone... En ese tiempo estaba... Colibrío Rodríguez. El técnico del... Del... De... De... Yurimagua. Todo el campeonato se la pasó de técnico. Llego la... La definición y lo puso de carrilero. Ahhhh. Es enfermo o no es enfermo? Es enfermo. Y total. Que perdimos dos ceros. Si mal no recuerdo. Y después comenzó a decirle a la dirigencia. Que yo me había echado en ese partido. Y que él había visto que me había dado la plata en un vestuario. Como puede ser tan malo ese señor. ¿Me entiendes? Porque te digo que... ¿Y tú cómo te enteras? ¿Por qué? Porque yo cuando voy a cobrar... Le pagan... Éramos 23 jugadores. Le pagaron a 22 y menos a mi. Y de ahí me entero yo. ¿Por qué no me pagan? Dije, ¿qué es lo que pasa? No. Porque... Ramón ha visto que tú te has echado. Ramón ha dicho que tú te has echado. ¿Qué es esto? Que no sé un montón de... Ay diarles. Así ha sido. De ahí se va él... A... A... Al Unión Minas. A dirigir. Ramón Quirúa. Y comenzó a hablar allá que yo era un desleal. Que yo era una mala persona. Y comenzó a decir... Sandeces de mí. Y me llama uno de los pobres de ahí. Y me dice... Oh diablo, ¿qué ha pasado con este señor? Nada. Está hablando. Te enteraste por un compañero. Me enteré por los compañeros. Uno va a ser compañero. Sí, a mí. A ser amigo. A ser hermano. De repente... De todos... De los mil jugadores que podemos ser... De repente nos vamos a ser amigo de los mil. Pero de diez vas a ser. ¿Entiendes? Entonces... Y me tocó a mí. Me lo dijeron. Y por eso es lo que yo digo. Yo no hablo mal ni... Ni invento las cosas. Por eso te digo. Y bueno... Llegué al Boys. Llegué al Boys. Y en ese tiempo estaba... Si no me acuerdo... Ramón Quirúa. Eh... San Paolo. No, no, no. ¿Quién? Estaba... Creo de... Mifling. Ah, el profe Ramón. Estaba de Ramón Mifling. 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 Entonces estamos jugando. Y ahí lo sacan. Y viene San Paolo. Porque San Paolo llega... Primero al Bolognesi. Al Bolognesi. Al Bolognesi. Ahí es creo cuando lo sacan... No. Si. Lo sacan a Di Plácido. Pero... Y llega él. Y ahí él viene al Boys. Y el hombrecito. Ahí hacía su trabajo. Entonces... Yo creía que era un mongolito. Más... Que ahí se oía. Caminaba así como Silvestre. Y esa vaina de los dibujos. Así. Eso dibujo. Tú lo vías así. Yo no miraba. No. Este debe ser enfermo. Decía él. Yo decía. Este debe ser enfermo. Un mongolito. No sé. Ahí ya... Pero... Bueno él... Ya tenía... Tú sabes cómo se maneja el Boys. Tú sabes cómo se maneja el Boys. Entonces... Hay veces yo quería patear tiro libre. Y... Y me decían que yo no pateé tiro libre porque estaba Corcuera. Corcuera se pateaba con los tobillos. Jajajaja. 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 ¿Qué recuerdo tienes de... De... De la selección? Pero a él. No. No. Grato recuerdo a la selección. Jugué... Cuando jugamos y le ganamos a la Copa América. Le ganamos a... Argentina. Eh... Nadie... 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 Que iban a jugar allá. En Buenos Aires. Y entonces me mandan a la Copa América. Me mandan a la Copa América. Me mandan a la Copa América. Todo. 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 Como acá el jefe de Asensio. Uy señor del cielo. ¿Qué pasó? Jajaja. ¿Qué ha pasado? Jajaja. Habíamos... Habíamos... Ya teníamos 15 días. Con el trago. Todo ahí. Entonces... Yo salgo. Y yo conocí a unas amigas por allá. Jajaja. Yo conocí a unas amigas. Jajaja. Hoy las encuentro. Pero... Nada. Acá en... Esto... Y las encuentro. Hola. ¿Qué tal Irina? ¿Cómo estás? Le digo. Hola. No sé qué. Es que no sé cuánto. Hola. Qué gusto. A ver qué haces por acá. No. Nosotros estamos acá con Asensio. Ah. Mira. Yo ni he enterado que estabas tú acá. Puede ser uno... Una gaseosa. Todo. Jajaja. Jajaja. No le has dicho un sardo. Jajaja. 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 A conversar, no. A recordar un poco de tiempo. Jajaja. No recuerdo tiempo. Jajaja. 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 Jajajaja. Jajaja. No seas así. No seas así, por favor. Esta cucaracha gigante me va a meter en problemas. No, no, no. Jajaja. Jajaja. No me haces sudar, me estás haciendo sudar, me estás haciendo sudar, mejor me jugo a saltar, 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 ya, estamos ahí para la selección, la gente no daba un sol, la gente, entonces, le ganamos a Venezuela, ganamos a Uruguay, ya ahora nos tocaba jugar contra, por ejemplo, Argentina, a su madre Argentina, hoy ganamos compadre, hoy día le metemos, la gente, de motivación del uno al día, Diez, cien, vamos, vamos, hoy día corremos, hoy día corremos, metemos todos, hoy día le pegamos, ganamos el g quá, hoy día somos lo que somos, la gente, está, 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 viene, está, una motivación, una bárbara, para ti, entonces, viene una jugada, viene una jugada, viene un rechazo, porque, esto, ellos querían rechazar, y le choca a uno de ellos, y la pelota es una carambola, y yo estaba de espalda al arco y abro la pierna y dejo que pase el giro. Yo al arquero le quería dar acá, pero salió por acá. Entonces le metió un zapatazo, muy ligero, papadito. Y en ese día, se lo estaba dedicando yo a mi hermanito. Entonces yo comienzo a hacer así, yo comienzo a hacer así, yo comienzo a hacer así para mi hermano, dándole gracias a Dios. De ahí viene Martín Hidalgo. De ahí no hacen el creo del 2-1, si no me recuerdo. Un bronco que para qué te cuento. Terminamos ese partido. Bueno, tú no sabes lo que era. Era una galavía como si hubiéramos ganado allá Peñarol así. Estaban, ellos estaban con todo su equipo. Ellos dijeron que ganó. Ellos habían separado ya el hotel para el otro lado. Para jugar con Brasil. Ellos ya habían separado. Y nosotros. Ellos no habían sacado nada. Entonces estábamos jugando. Y yo estaba marcando una Ronaldo. Yo estaba marcando a Ronaldo. Pata. Eh, eh, eh. Déjate de hacer un gol y yo te cambiamos la camiseta ya. ¿Ah? ¿Sí, el gordo? El gordo. Le dije, seré tu híncha, Pe. Se molestó, nos metieron siete. Siete nos metieron por decirle eso. Estaba Capu, estaba Roberto Carlos, estaba él, estaba Taparell, estaba Dunga, estaba Bebeto, estaba... Aciércoles, toda la artillería pesada. ¿El siete? No, el uno lo hiciste tú seguro. Y además, lo que también tienes un paso por el esporaca de nuestro querido amigo Pepe Marqui. Pepe Marqui. ¿Cómo le decían? Perroso. Perroso, suso le decían. Parecía la pantera rosa, mi amiga, así caminaba, así, así. Ay, mi querido Pepe Marqui. Mi querido Pepe Marqui. Me contaron que había sufrido un accidente. Yo no sabía. Me he enterado, creo, habrá sido hace un año, recién, o hace dos años. No, no, no. Sí, dice, creo que se volcó con el carro o algo, pero algo le sucedió. Me comentaron, pero no me acuerdo muy bien. Pero tuve un accidente. Pero ahí debe estar chismoseando, como siempre. Y a la mejor, ya. ¿Y cómo te fue ahí? Yo estaba en el Boys, me voy y juego aviación. Pidí aviación, no, de Coxsoul, campeonamos. Con Coxsoul campeonó. El segundo a profesional, para subir a primera, yo dije, voy a ir a primera, nuevamente y voy a jugar profesional. Coxsoul, cuando Coxsoul vende la categoría a San Martín, ¿no? A San Martín. Ahí estabas tú. Yo estaba ahí, mi mano, yo con Dagoberto Weizueta y una batería más. En total que Machuca era el técnico, pero Machuca, primero estaba el Cabezón Cubilla. ¿Te acuerdas? Sí. Y Cabezón Cubilla veía una moca y decía que le iba a hacer daño. Pteraredado. ¡Manus! A mí le faltaba. Puta mano. Te viallen conversando tú y yo. Sépárense, népárense, népárense, se�ß었어요. vegetable. sixtyándose. Así era, todavía era, pero tocaba el techo. Bueno, no le estaba yendo muy bien, no le estaba yendo. Ahí estaba jugando tu colega, José Carlos Fernández. jugaba como tú, José Carles, así como tú, así como tú, así como tú empezaste, pero él fue al revés, no, tú eres al revés, tú empezaste atrás, te fuiste adelante, él empezaba adelante y la agotaba toditita, toditita, le agotó bastante, pero donde tiene la suerte, el ata, cuando subimos, ahí se mejora, claro, comienza a pulir, claro, comienza a pulir, pero a lo que te iba es de que estaba Machuca, y Machuca se lleva a un agente, a primera, a Dagobert Soto y Sueta no lo llevó, a mí no me llevó y a otra gente, no nos llevó, nos dejó en segunda, y él se fue a la San Martín, porque a la San Martín se lo llevó también, claro, claro, ya, y como es la vida, al año siguiente, un tío si el karma se lo cobró, le fue mal, y donde regresó, con nosotros de nuevo a dirigirnos, esa es cosa de loco, no tú creas, entonces el de arriba lo puso de nuevo, tome, no duró, que, porque no, que lo hayamos sacado, no, sino no duró porque, él había dejado a mucha gente, las cosas, con los jugadores, desarmó, desarmó el equipo, porque se los llevó a San Martín, ¿me entiendes? y, teníamos que empezar de nuevo, una nueva reestructuración, entonces le iba a costar, porque él no venía con esa gente, ¿me entiendes? porque él se había llevado a todos, claro, y entonces, de ahí, me voy a, me llama Pepe Marquio, mira, ve diablo, ¿sabes qué? mira, que son tantos ticos, que así, que así, que así, que esto, que lo otro, y así, bueno, le dije yo, va acá, ¿cuántos, tantos, tantos, ya, vamos, vamos, y ojo, de Copa Perúa, de la liga, empecé de la liga, oye, cucaracha gigante, ¿la liga? la liga, la liga, de tarde, segunda profesional, de tarde, ustedes vieron todas tus carreras, tú eres alucinante, nadie me va a creer, te digo, yo estaba en segunda profesional, y preferí irme a la liga, de Copa Perúa, a la liga, y de ahí, se campeonó y se llegó a la primera, se llegó, todo el objetivo, ta, 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 a ver, en Corea, un colombiano, bueno, de ahí me fui a Corea, pasar una prueba, a Corea, te fuiste a prueba, ¿quién te lleva a Corea, hacerte una prueba? allá te decían, ese T de Cooper, también dice que era bravo, no, allá era una cosa de loco, allá era una cosa de loco, a ver, cuéntalo, cuéntalo, allá estoy, estoy en Corea, no pasé, no, no me quedé mucho, nada, pasamos, fui a pasar una prueba, y total, yo me vengo de la Argentina, antes de irme a, a la aviación, me dice, bueno, ya lo sabes que, mira, hay una prueba para que te vayas a Corea, yo vengo de la Argentina, después de dos años, dejo mi maleta en mi casa, y vuelvo a subir al avión, para irme a Corea, ¿ah? haces una prueba, pero, una prueba, bueno, me dice, era buena candela, porque te decías hacer una prueba, es que porque, claro, y total, no, pero allá, allá, y entonces me dicen, ya, yo voy a pasar una prueba, comienzo a tirar de pez, hermano, yo venía a la Argentina, y en Argentina, yo venía así, para mí, volando, yo en la Argentina salía, como mejor jugador, de la fecha, del partido, me daban mi trofeo, hermano, yo he salido, mejor jugador, por eso te digo, tengo dos cosas, no más, la de Butragueño, y la de mejor jugador, en Argentina, yo allá, yo allá, era el malabarista, a mí me decían, el malabarista, allá, allá, no me decían, el tío, allá, yo era el malabarista, le levantaste una pelota, un sombrero, y así como que le ibas a agarrar, yo le decía así, un día estoy jugando, un partido, hice así, pate un sombrero a uno, estoy de espalda, le hice la guacha, de espalda, así, me voy a girar para allá, y voy a hacer que va a patear, el otro vino corriendo, de nuevo, de nuevo le pasé la guacha, de ida y de vuelta, no sabes, y se me presentó, una persona para llevarme a Italia, se me presentó una persona para llevarme a Italia, y llegó un empresario, y bajito lo más, canoso, me lo puso un jugador que él había visto el partido, por la televisión, porque él es hincha de raza, y entonces, por motivo de engis, perdió el vuelo, y no llegó, y vio el partido, y le gustó como yo había jugado, voy a jugar con San Lorenzo, y me manda a llamar, me llevan a un restaurante, a uno, y el hombre me comienza a hablar, tenía esos anillos que tengo yo, bebera de oro, ¿no entiendes?, te brillaaba como tu cabeza, a la casa, ay Dios mío, que brillaaba, y estamos ahí, comer sabe gente, y dice, mira, y me ha gustado como juegas, quiero llevarte a Italia, tienes, pues familiar en Italia, con tu apellido, no sé, le digo yo, Para el pasaporte comunitario. Yo viajó a partidos en la selección, entonces, una vez de repente, entonces me dice, y me da un número telefónico para yo llamar a una persona. Lo llamé dos veces, no me respondió, la primera me respondió su hija, la segunda no me respondió, me tenía que regresar en enero, ya no lo llamé más, perdí contacto todo, perdí todo contacto. Y ahí ya, me voy a Corea. Mi hermano, mi compañero era un húngaro, chupaba. Peor que Hinto. O sea que esto tenía unos rankeados, pero más que... Era, te lo juro, te lo juro, yo dormía conmigo en la habitación, también en el hotel. Y yo no sabía, no sabía el coreano, y no sabía menos en inglés que iba a hablar con ese. Yo era un ceguito que estaba caminando por la calle. Yo era un ceguito así, 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 así. No sabía nada, hermano, no sabía. Y el húngaro, estábamos ahí. Y el otro era un yugoslavo. Era un yugoslavo y era un húngaro. Entonces ya estamos ahí. Estamos ahí. Y el hombre, yo llego a la habitación. ¡Hola, Causa! Le dije. Él me decía ¡Hi! y me decía ¡Hola! Me metía ahí. ¡Hola, Causa! ¿Cómo están? Tú le hablabas en español. Y yo le hablaba en español. Y yo me había comprado mi libro de inglés y español. Y como había venido, me había olvidado en mi casa. Ves que me lo maten, correo, correo. Yo ya me había comprado para su macho. ¡Ay, Dios, Causa! Y entonces, yo dormía. Yo sentía en la noche, en la madrugada. Entraba. Oye, le gustaba la noche. ¡Caracha! Le gustaba la noche. Venía más. Un día me tocaba. Vamos a salir. Pero yo andaba saliendo en la calle. Caminaba dos calles a la derecha. De frente. Tres a la izquierda. Yo iba apuntando para no perderme. Vamos a regresar. Yo caminaba. Dos de frente. Una a la derecha. Una a esto. ¡Qué ha sido mi vida, hermano! Y ahí, hermano. Estamos yendo. Estamos yendo a meter nosotros. Unos líquidos. Y entonces, estaba en esa segunda chica. Estamos conversando. Hi. Hi. Y comenzó a hablar más. Fluido. ¿Qué? Le dije. ¿Qué? Allí le dije. ¿Qué? Nos vamos a otro sitio. Lo único que me acuerdo hasta el día de hoy. Que me hablaba de un conejo. Que vivía en Estados Unidos. Y de ahí no me acuerdo para nada. Porque no entendía. Ahora íbamos a irnos. A otro sitio. En el carro iba una rusa. Que estaba conmigo. No. La rusa era la que te estoy diciendo. Que no le entendía nada. La rusa. Una yugoslava y una húngara. Mi compañero un yugoslava. Un húngaro. Y el taxista que era chino. Yo no entendía ninguno. ¿Cómo voy a ir? Y si me dejaban votado, ¿cómo regresaba? Ahí, este... Estás en el proceso. Ahí nos encontramos. Bueno, con Oblita, ¿no? En Francia, noventa y ocho. No, en las eliminatorias. En las eliminatorias. En las eliminatorias. No estás tú. Sí. Estás yo. Estoy yo. Estás Magallanes. Martín Hidalgo. Y yo debuto. Sí. En Ecuador. En Ecuador. ¿Qué perdimos? O Cucaracha gigante. Ya te olvidaste. Porque estábamos ahí. Un calor terrible. Claro, pib. Que hemos estado nosotros. Ahí. Ahí estamos nosotros. Éramos los cuatro que estamos en banca. El arquero más y uno más. No me acuerdo. Claro, pib. Ahí debute, 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 pib. Claro, pib. Ahí he estado contigo yo. Ta. Ya tienes un hueco en la cabeza. Ahí. El gol de Chino Perea, ¿no? Claro. Ese es en Colombia, pib. En Colombia. Ahí, este... Claro. Ese es cuando le ganamos a... Que le hace un golazo a Mondragón, ¿no? Claro, pib. Yo voy a apretarlo. El Mondragón, la desesperación rechaza. La agarra Roger Serrano, se la pasa el Chino, la controla y con las mismas no mal le pegó. Y él estaba salido. Ahí estaba P. Ese... Freyr Rincón, estaba... Toda, toda su gente. Toda su gente. Toda su gente. Toda su gente. El Chino, creo estaba El Chino. Estaba Valderrama. Estaba Leonel Álvarez. Estaba todo... Y nosotros, nosotros lo hicimos un partidazo. Un partidazo. Si, un partidazo. Yo tuve que salir porque... Esto... Del la... Del desgaste, la emoción. Entonces, me había aspirado aire. Y entonces, me comenzó a doler el vaso. El vaso, ¿no? Porque... Entonces, me comenzó a doler. Salí yo y entró pero Magallanes y ahí nosotros le metimos, nos paramos un poco más y nos metemos todos en el palo. Claro, no te acuerdas. Catenacho, catenacho. Claro, hermano. También juegas ahí en el proceso con Pacho Maturana. Claro, estuve en Japón, Corea. Ahí también estuve en la oportunidad de poder estar ahí en ese proceso. Pasaron unas otras cosas y nos dejamos ahí porque tengo una suerte cada vez que voy a la aldea. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. ¿Qué pasó? Lamentablemente ahí tendríamos que haber ido a la Copa Kirin. Tendríamos que ir a la Copa Kirin y yo le cuento a uno de los compañeros. Le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, ve. Yo estoy acá porque tengo que venir. Yo había venido de Argentina. Yo había estado jugando en Argentina, vengo. Y este va y le cuento al técnico. No, de artista. Por eso te estoy diciendo, esta es la segunda que me había pasado ya. ¿Un jugador? ¿Un futbolista? Un futbolista. ¿Tú le comentas algo así confidencial? Algo confidencial, pero así de broma. Y el hombre va y se lo cuenta al técnico. ¿El diablo me ha dicho esto? Sí. ¿Y tú cómo te enteraste? Porque me sacaron de la selección sin decirme nada. Y teníamos que dejar al día siguiente. ¿Y tú al toque? Ah, es este. Así, un día yo llamo al teléfono de alguien y me contesta él. Yo lo había llamado y seguro el otro estaba ocupado. ¿Qué? ¿A quién no sabe quién es? Sí, sé quién eres. Yo le dije, sí, el que me sacó de la selección. Caballero. Yo no tengo pelo en la lengua, yo no le debo a nadie. Lógico, estamos iguales. Yo le debo a Dios y yo voy al frente. Y el que me quiera decir las cosas que me digan en mi cara. Cuando digan que yo he maleteado a alguien, que me lo digan porque yo le digo las cosas en la cara a quien sea. Yo no le debo nada a nadie, no le tengo miedo. A Dios nada más. Yo vivo y duermo tranquilo. Así es, eso es lo más importante. Y cuéntanos ese encuentro con el profe Ovaldo Piazza. Cuando estábamos, estaba jugando, él estaba, si no me recuerdo, él estaba en el NULS. NULS Ruega, sabio creo que él estaba. Y entonces, yo, yo estaba jugando de titular. Y, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que esto, que lo otro, que así, que así, que así, con el santo y un poco de todo. Y me dice, y qué tal, ¿cómo vas a sacar? Bien, profe, y todo bien, que toque lo otro. Allá, un gusto, pum, así nomás, un gusto, pum, 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 pum. Felicidades. Ahora, bebé, a jugar, bebé. Y yo hacía, yo hacía la fiesta. Ese partido que te digo que yo salía como uno mejor. Terminó el partido, me voy a hacer jugar. No, fe, policía, Eddy, me dice que te conoces. Dile a Eddy, linda, que te dé mi número. Nunca se lo pedí. Ya nunca se lo pedí. Y ahí nomás quedó. Es de esas cosas, ¿no? Ya no estuviera ahí. Yo soy así. Por eso que no he ido a muchos sitios. Porque no he querido yo. Yo voy donde yo quiera, donde me quiera mirar. Ese es el diablo, caray, sabe. Ese es el diablo. Ese es de tú. Ese soy yo. ¿Tus mejores amigos en el fútbol? Luis Guadalupe. Mágico González. Y varios más que no quisiera seguir mencionando porque me va a quedar corto. Gracias, hermano, por tener el presente. ¿Tu ídolo en el fútbol? Pelé. El equipo de tus amores. La U. ¿Con quién te gustaba concentrar? Contigo, no es que me hacías rico, carachas gigantes. ¿Algún compañero que hacía cosas extrañas o raras en la concentración? Pachito Gumbá. Ese feo hacía todo, ¿no? Daba miedo, parecía que estaban penando. Pachito Gumbá. ¿Cuál es la concentración que recuerdas más? ¿O una concentración que te tiene en la mente? No, la concentración en la que te estoy contando que he hecho en la selección. En la selección, donde te estoy contando. En la selección. En la selección. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Diseñador gráfico. Sí, Tires, yo sí sé que tienes. ¿Tienes una cábala? No es justo, hermano. No me acuerdo que se ponía eso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de mi vaina, de mi cinta que me ponía? Ay, ¿qué dices? No, 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 ese es mi cara. ¿Algún compañero o caballero que te acuerdes? Todos. Todos. La mayoría. ¿Tu momento más feliz en el fútbol? Cuando fue convocado a la selección. ¿Qué música te gusta? Salsa. ¿Un grupo musical? ¿En tu lado? En tu lado. Ay, ay, ay. ¿Un tema musical que te identifica? Un tema musical que tú lo escuchas y dices... Que se mueran de envidia. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Cántas en la ducha? Cuando el agua está fría. Está buena ella. ¿Te gusta el karaoke? No. ¿Alguna vez fuiste al entrenamiento de boleto o mal dormido? No. ¿Qué hobby tienes? Tomar. ¿Quién es tu inspiración? Mi inspiración. Mi inspiración, Inés. Dios. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Habla bonito, pues, rápido. Sin comentario. ¿Eres lo que se vaya rápido o eres de morón? ¿Eres la ducha? De moro. De morón. Me pelo como al pollo. ¿Qué palabra te describe? Hermano. ¿Quién ha sido tu amor platónico? Puede ser acá en Perú o a nivel internacional. Tu amor platónico. ¿Quién fue tu héroe de infancia? ¿Quién fue tu héroe de infancia? ¿Cuál es tu plato favorito de comida? Claro, un frijolico, un sube ahí. Ay, ay, ay. Cuando ya se viene tu momento romántico, y usted quiere la contienda, ¿qué prefiere este? Cerveza. Cerveza. Rom. Whisky. Pisco. O vino. Cervecita. Cervecita. ¿Cuál es tu récord en el ring de las cuatro perillas en 24 horas? Habla bonito. No va a tocar. Venga, llámame por teléfono. Me eres loco. Ay. Ay. No quiere decir nada porque después me venga a llamar por teléfono. No, 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 no. A ver, ¿sabes? ¿Cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho el amor? Paso. Quieren que me boten. ¿Te hubo la amenaza verde? ¿La amenaza verde? ¿Qué le voy a poner? ¿El avispol? ¿El avispol verde? No, es incontanicia de lo que habla. ¿Qué futbolista te parece en toda tu carrera el más arreglado, el más guapo que tú hayas visto? Panchito Bumán. La Aero es Tom Cruz, el hijo de Celia Cruz. Y el futbolista que tú dices te está bien chancado. Yo. ¿Cuál es el lugar más bonito o bello del mundo que hayas visitado? ¿Que hayas visitado? ¿Que hayas conocido en toda tu carrera de viaje, de vacaciones, cuando llegabas? En Corea, en Corea, en Corea. Hay unas cosas espectaculares. ¿Cuál? ¿El colombiano? Es la herramienta, la herramienta. ¿Un sueño? ¿Un sueño? Ver a mis hijos realizados. ¿Un deseo? Que Dios nos dé vida y saluda a todo este mundo. Qué bien, mi hermano. Qué bien. Un deseo para todo el planeta. Bueno, mi gente de la fe de Kuto, realmente los tiempos de Dios son perfectos y yo estoy muy feliz, hermano. Y agradecerte con todo mi corazón, con todo mi ser, porque estuve esperando este momento y sé que tú lo sabes. y cuando Wachano me dijo ¿Ya estarás preparado, Eddie? Vamos a pasarle la voz al Diablo Caraza. Te hemos dado tu tiempo y realmente quiero agradecerte porque sé que paras ocupado, sé que estás ahora dirigiendo ahí en Universitario de Esporte el equipo de Nuestros Amores y quiero darte las gracias en nombre de todo el equipo de la fe de Kuto y sé que este público maravilloso de la fe de Kuto lo van a disfrutar este programa, se van a matar de risa porque realmente me has dado lo que yo quería que me des. Tu corazón, tu historia, cómo empezaste en el fútbol y realmente quiero agradecerte mi hermano y la cámara tuya para lo que te puedas despedir de tu gente, que estás ahora, cuéntale al público para que sepan te vemos en la leyenda mandando ahí haciendo tu show, estás con toda la gente ahí, ¿cómo te sientes? Mi hermano, ante todo darle gracias a Dios por la oportunidad de podernos reencontrar nuevamente, mira cómo es la vida y tú lo has dicho que el tiempo de Dios es perfecto y yo te dije que iba a venir y Dios sabe lo que hace y por qué lo hace, yo lo único que te puedo decir es darle gracias a Dios por la oportunidad de tener vida y salud, de poder andar ya que hay mucha gente que de repente por muchas y pocas cosas que tienen no saben agradecer, ¿me entienden? porque están buscando grandezas y triquezas y no saben que lo más importante es la vida y la salud. Yo te digo y te deseo el mayor de los éxitos para ti, para tu programa que sea uno, mil y muchos más, el éxito que puedas tener te lo mereces porque has trabajado y luchado para todo esto porque nada es fácil en la vida, todo lo que tienes es a base de esfuerzo y de mucha bendición es lo único que te puedo decir yo en lo personal he mandarle muchos besos a mis hijos, a mi familia deseándole lo mejor, a mi hija Mayra, a mi hija de Yanira deseándole lo mejor, que tengan vida y salud, que sean unos chicos de bien, no puedo pedirle más agradecer. Gracias, hermano. Así que ya saben mi gente la fe de Kuto, nunca se olviden que la fe, la fe es lo más lindo de la vida. La fe es lo más lindo de la vida.